Muy buena gente, soy Laiva y en el vídeo de hoy os voy a hacer un tutorial sobre los Trite. Os voy a explicar qué es un Trite, cómo lo investigamos y para qué nos sirve. Empezamos por lo primero, ¿qué es un Trite? Un Trite es un rasgo característico que le podemos poner a un arma o a una armadura, o que ya va incluido en el arma o que ya va incluido en la armadura. Pues mirad, os voy a decir dónde lo vamos a ver, para que vosotros tengáis claro dónde está el Trite. Bien, mirad, la primera parte cuando ya empezamos ya con los encantamientos y cosillas que tiene el arma, la primera parte es un encantamiento. Y el siguiente párrafo que nos pone Sarpenet, pues eso es el Trite. Aquí nos está diciendo que nos incrementa la penetración física y mágica en 1828. Eso es un Trite, eso es el Trite que tiene la espada esta. Luego cada cosa tiene su Trite, aquí tenemos un escudo que tiene un Trite diferente, aquí es Infuset. Aquí tenemos el Well-Fighted, aquí tenemos el Impenetrable. Pues bueno, estos son Trites que directamente le estamos poniendo a nuestras armaduras. O que nos ha tocado una armadura o un arma y ya va con ese Trite. Bueno, pues ya os explico ahora mismo lo que es un Trite. Ahora vamos a ver cómo investigamos los Trites. Pues mirad, vamos a investigar los Trites, vamos a una zona de profesiones, vamos a un sitio donde están las profesiones, nos venimos aquí, nos aparecen todas estas líneas. Pues nos vamos a Resort. Y aquí ya nos está diciendo los Trites, Trite Progress. Estos son todos los Trites que tiene el juego que nosotros podemos investigar. Esto, investigar todo, 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 todos, todos, nos puede costar entre 5, 6, incluso 7, 8 meses. Entonces, porque tenemos muchísimos, mirad, estos son de Light, mirad, aquí esto es Light, luego vamos al Medium, esto es una parte. Aquí tendríamos otra. Hay bastantes cosillas, aquí tenemos otros apartados, tenemos bastantes. Por eso que hay que hacerlos todos los días, todos los que podamos. Pues bueno, nos venimos aquí. Y yo ahora quiero investigar un Trite. Quiero investigar, por ejemplo, este aquí, bueno, este no sé ni Light. Vale, yo quiero investigar, por ejemplo, vamos a ver, como este no es mi personaje, no es el mío de las profesiones, tampoco quiero hacer una investigación que luego, aquí mismo, mirad, aquí mismo, que estas son unas cosas que yo me hice, porque hice unas pruebas. Mirad, pues yo ahora directamente investigaría el Trite de Reinforce. Este aquí, vale, el de Reinforce. Pues yo clicaría aquí y ya lo tendría. Ves que ahora son 5 horas y 23 minutos y 56 segundos. Cuando pase ese tiempo, podría investigar otra, pero ya directamente me costaría más tiempo. Aquí veis, eran 5 horas, aquí ya son 10, pasaría luego a mejor a 18, no sé exactamente cómo fue que va pasando. Mira, aquí son 7 días y la última, no sé si llega a un mes o un poco más o por ahí va. Pues esto es para investigarlas. ¿Y para qué nos sirven todas estas investigaciones? Pues estas investigaciones lo que nos sirve es para crear luego nuestro propio equipo personalizado. Mirad, es una prueba, ¿eh? Yo ahora, por ejemplo, quiero este. Por ejemplo, este de aquí. Y yo tengo todo esto, esto no hay nada porque aquí no es mi personaje de profesiones. Y yo resulta que lo tengo aquí y lo tengo a 150, bueno, a 160 lo pondría. Y voy a hacerme un try de entrenamiento porque necesito para lo que sea. Pero como no lo tenemos que esperar, vamos a... Así. Ya tenemos, ya hemos puesto lo que necesitamos. La especie de arma que necesitamos. Darme, no perdón, armadura. Ya tenemos el nivel que queremos poner. Ya tenemos el objeto, por decirlo de alguna manera, el rasgo o el característico. Porque va a ser un imperial, no va a ser otro que un imperial. Esto es el modelo, el modelo que me va a salir a mí. Y luego estos son los try. Pues como aquí lo tenemos, pum, yo le clico y lo tengo investigado. Como esto ya lo tengo investigado, ahora pues vendríamos aquí. Y aquí tenía una pechera. Pues mirad, aquí. Este es lo que yo he hecho, ¿veis? Y aparece el try. Cuando no hay lupa es porque lo tengo investigado. Si aparece la lupa, como aquí por ejemplo, es que ese directamente yo no lo tengo investigado. Pero este ya lo tengo investigado. Como ya lo tengo investigado directamente, ya me puedo crear ese equipo con ese try. Y luego, pues bueno, esto es lo importante en tema de try. Ahora ya nos tendríamos que ir a las demás. Nos vendríamos, por ejemplo, a esta de aquí, a la herrería. Y haríamos lo mismo. Pues investigaríamos lo que necesitaríamos. Esperar aquí. Lo vendríamos aquí y investigaríamos. Pues bueno, que hay que investigar esto de aquí, esta maza. Pues pum, la clicaríamos y nos podríamos investigar esta maza. Pues bueno, gente, espero que este vídeo os haya servido de mucho. A esto hay que tener mucha paciencia. Hay que ser constante y no dejarlo porque esto es importantísimo para hacer pedazo de equipo que te cagas. Pues bueno, gente, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, esa campanita bien abierta para que no perderos nada. Un gran like y un comentario como me gusta a mí que me los pongáis bien bonitos y bien agradables. Pues bueno, gente, nos vemos en otros vídeos y hasta otra.